La refinería para mí significa todo porque yo entré a la edad de 21 años acá y yo aquí he terminado de hacer toda mi vida, he concluido mi juventud, estoy terminando parte de mi edad, mi vida útil, si Dios lo permite y el objetivo fundamental que siempre ha sido, yo he sido bendecido en esta refinería porque he tenido la oportunidad de estar en algunos lugares y mi familia, de alguna manera esta ha sido parte de la estabilización de mi familia porque siempre he tenido trabajo. Ha mejorado primeramente la salubridad de nuestro barrio, de nuestra provincia mismo, los barrios del sur hemos mejorado. También con esta infraestructura de calidad que tenemos, nos ha mejorado, y eso yo les digo con el día a día a mis estudiantes, aprovechen, aprovechen a nosotros también como maestros, siéntanse felices de estar aquí, respirando mejor, recibiendo unas clases en aulas muy funcionales, siéntanse felices, vengan. Gracias. Gracias.